Sari me gusta Dentro de las actividades organizadas por la Casa de Juventud Zarenechea Para estas vacaciones de Navidades se disputó el sábado 28 de diciembre el décimo torneo de fútbol 3x3 en el Polideportivo del Valle de Aranguren Os dejamos con Juan Luis, que nos echó un cable aquel día haciendo de reportero Hola, buenos días Como otros años estamos en el torneo 3x3 de la Casa de la Juventud Aquí estamos con dos participantes Yo me llamo Asir Alonso Pues yo jugaba con mis compañeros Fermín, Dani y Joanes y Javier Echeverría Pero hemos perdido, no hemos podido pasar la fase Hemos ganado uno y hemos perdido otro Entonces no hemos pasado ¿Cómo va lo de meter goles en porterías tan pequeñicas? Pues difícil Pero es más divertido ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos con otro equipo participante ¿Qué os llamáis? Yoga Bonito ¿Qué tal ha ido el partido? Hemos perdido, pero hemos jugado contra los mejores del torneo Contra los mejores, o sea que... ¿Veis que podéis acercarnos a la final o no? Sí, si jugamos como hemos jugado este partido, sí ¿Algún truco para jugar? Mucho yoga bonito ¿Mucho? ¿Mucho? ¡Juego bonito! Bueno, este año parece que hay pocos participantes ¿Qué consejo daría para que se apunte más gente para el año que viene? Un consejo es que no nos apunten por nosotros porque como nos tienen miedo, pues nos apuntan por eso Eso es orgullo, lo demás ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos con el equipo Los Tontos y Parra ¿Qué? ¿Habéis jugado algún partidico? Sí, dos ¿Dos? ¿Y qué habéis hecho? Ganar números y 14-3 ¡Joder! ¿Y tú supongo que serás el pichichi? Sí ¿Sí? ¿O sea, jugáis la final? Sí Bueno, ¿qué táctica habéis utilizado para ganar dos partidos? Pelotazo O sea, pelotazo y donde vaya Contraataque ¿Y la final esperáis ganar o...? Sí Yo creo que sí Lo que importa es ser McDonald's ¿Cómo McDonald's? ¿Qué tenéis? ¿Comida McDonald's luego? ¿Nos ganamos? ¿Nos vamos al cine? ¿Al McDonald's? ¡Venga! Bueno, aquí tenemos al equipo ganador A Imanol, a Pablo y Eric Se han pegado un campeonato muy bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno ¿Te ha gustado, Juan Luis? Me ha gustado ¿Qué tal ha parecido este campeonato? Bien, bien El segundo año jugamos ya Ya lo ganamos dos años seguidos Dos años seguidos Pero este año poca participación, ¿no? Un año menos que el año pasado A ver si el año pasado viene más gente Hay que animar Hay que animar, hay que animar mejor Bueno, te hago entrega de... Muchas gracias De las entradas para el cine Al cine, luego iremos Bueno, Imanol, ¿qué te ha parecido el campeonato? Imanol Pues un rato muy agradable Una pena que se hayan presentado solo cuatro y picos Pero bien Bien ¿Y tú qué? ¿Qué opinas del campeonato? Nada, o sea, se ha pasado un buen rato jugando a fútbol Y eso, lo importante era jugar fútbol Participar, pasarlo bien y ya está ¿Verdad? Jugar, jugar Vale Bueno, ya se ha jugado la final de Chiquis Y ha ganado el equipo... Los tontos y Parra ¿Y sus campeones? Los Chiribé Los Chiribé Bueno, vamos a centrar a los subcampeones De cuatro entradas para el cine Un aplauso Bueno, ¿qué os ha parecido el campeonato? Pues nada, sin más, hemos jugado a fútbol ¿Habéis pasado la mañana? ¿Habéis estado a gusto? Sí ¿Habéis hecho nuevos amigos o enemigos? Depende, ¿no? Ya los conocíamos Claro, os conocíais Ah, sois todos del mismo equipo Angeru, ¿qué tal tú? Te veo muy cansado Ah, calla Bueno, y ahora vamos a hacer entrega a Parra y a los tontos Los tontos y Parra Ah, los tontos y Parra De cinco entradas para el cine Y encima has quedado pichichi Sí ¿Te vas a llevar el balón? No Sí, me han dicho desde la organización que te llevaras el balón a una casa Ah, bien Firmado por todos Sí, no Ah, venga ¿Qué tal? ¿Qué tal el campeonato, Dani? Muy bien Muy bien ¿Habéis disfrutado? Sí, mucho ¿Mucho? ¿Y qué? ¿Ha sido difícil o bien? No, 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 ha estado bien, ha estado bien Pasa, dale, venga, enhorabuena Tú has sido pichichi de tu equipo Cuatro goles ha metido Cinco ¿Y en la final? Dos, los únicos de mi equipo ¿Los dos? ¿Qué habéis quedado? ¿Cinco, dos o así, no? Sí, dos Sí, dos Pero lo importante es participar Claro, y llevarse las entradas Y llevarse las entradas Venga Tú vienes a ver los partidos y estás aquí toda mañana, ¿no? Yo siempre vengo Es una de mis cualidades ¿Y no te has apuntado este año? Pues, ¿por qué no te has apuntado? Porque no tenía equipo No, la gente no se ha animado este año mucho, ¿o qué? Este año muy poca gente Esperemos que el año que viene haya más equipo, más gente, ¿verdad? Esperemos Para pasar un día a gusto Con más emoción, porque si no... No, con cuatro equipos no hay mucha emoción, pero va La cuestión es jugar y pararlo bien Sí, eso es verdad ¡Suscríbete al canal!